Hola que tal están todos, les comento que el día de hoy ha empezado el racquetball así es que bueno esperemos una gran cantidad de milagres en esto en lo que se refiere a individual masculino se ha jugado lo que es la fase previa vamos a repasar los resultados por el grupo A ronda 1-2 vs 3 Rubén Alejandro Igor Adazme de Chile perdió 0-3 ante Hernán Ruiz Michel de Bolivia no 3-0 así es que bueno empezamos ganando Grupo B ronda 1-1 vs 4 Martín Carchi Cuesta de Ecuador derrotó 3-0 a Ignacio Andrés Gutiérrez Urellana de Chile Grupo A ronda 2-1 vs 3 Enfrentamiento entre bolivianos Jonathan Fernando Flores Vega derrotó 3-0 a Hernán Ruiz Michel Grupo B ronda 2-2 vs 3 Marco Antonio Mamani Aguilar derrotó de Bolivia derrotó 3-0 a Benjamín Andrés Aguirre Fuentes de Chile Y en el grupo B ronda 2-2 vs 4 Marco Antonio Mamani Aguilar de Bolivia derrotó 3-0 a Ignacio Andrés Gutiérrez Urellana de Chile En el grupo B ronda 2-2 vs 3-0 a Ignacio Andrés Aguirre Fuentes de Chile Y continuamos con las competencias Por la grupo B ronda 3-3 vs 4 Entre los chilenos Entre chilenos Entre chilenos Benjamín Andrés Aguirre Fuentes derrotó 3-1 a Ignacio Andrés Gutiérrez Urellana Luego grupo B ronda 3-3 vs 4-1 a Ignacio Andrés Gutiérrez Urellana de Chile De Bolivia derrotó 3-0 a Martín José Carchi Cuesta de Ecuador Grupo A ronda 3-1 vs 2-2 Jonathan Fernando Flores Vega de Bolivia derrotó 3-0 A Rubén Alejandro Igor Adazme Bueno aún no se sabe cómo va a ser la semifinal 1 Semifinal 2 Pero ahí hay una semifinal entre dos bolivianos Jonathan Fernando Flores Vega vs Hernán Ruiz Michel Ahí hay otra semifinal 2 Martín José Carchi Cuesta De Ecuador contra Marco Antonio Mamani Aguilar Entonces el día de mañana En las semifinales Estaríamos con Cuatro bolivianos y un ecuatoriano ¿No? Si así va a ser Fíjense En el grupo A Los bolivianos Jonathan Flores Vega y Hernán Ruiz Michel Han sido los que han dominado con 4 y 3 puntos respectivamente En cuarto lugar ha quedado Rubén y Alejandro Igor Adazme de Chile con Solamente 2 puntos Y en el grupo B Marco Antonio Mamani Aguilar de Bolivia dominó con 6 puntos En segundo lugar Martín José Carchi Cuesta de Ecuador con 5 puntos Benjamín André Aguilar de Chile con 4 puntos Ignacio Andrés Gutiérrez Aureliana de Chile con 3 puntos ¿Qué es lo que está pasando en el individual femenino? Grupo A ronda 1-2 Grupo A 1 ronda 1 La boliviana Florencia Carolina Villazón Chalco derrotó 3 a 0 a Catalina Guzmán Spichiger de Chile La boliviana Adriana Noelia Blacut derrotó 3 a 0 a Clarita Sofía Vivar de Chile La boliviana Natalia Carolina Méndez Beisar de Chile con 3 a 0 a la boliviana Florencia Carolina Villazón Chalco La ecuatoriana María Ángela Villacrés derrotó 3 a 0 a la chilena Clarita Sofía Vivar de Chile con 3 a 0 a la boliviana Adriana Noelia Blacut Conde derrotó 3 a 0 a la ecuatoriana María Ángel Villacrés Sánchez La boliviana Natalia Carolina Méndez Beisar derrotó 3 a 0 a Catalina Guzmán Spichiger de Chile Al ser que darse en finales entonces La boliviana Natalia Carolina Méndez Beisar contra la chilena Clarita Sofía Vivar Correa el día de mañana Y la ecuatoriana María Ángela Villacrés Sánchez contra la boliviana Adriana Noelia Blacut Conde En el grupo A dominaron las dos bolivianas Natalia Carolina Méndez Beisar y Florencia Carolina Villazón Chalco con 3 y 4 y 3 puntos Y quedó Catalina Guzmán Spichiger de Chile con solamente 2 puntos En el otro grupo dominó la boliviana Adriana Noelia Blacut Conde con 4 puntos Segundo lugar para María Villa Creces de Ecuador con 3 puntos Tercer lugar para Clarita Sofía Vivar Correa con 2 puntos Pues bueno, así está el día de mañana entonces vamos a jugar Semifinales en individual femenino y individual masculino Y vamos asegurando medallas para Bolivia ¡Gracias!